Y ya estamos en vivo ya la entrevista central a un joven promesa el hombre decidió oye metido el hombre dijo me voy a quedar con San Francisco Macorís lo que es la dirección de video producción de video el joven promesa revelación del año para muchos en lo que es la dirección de video aquí en San Francisco Macorís revivió un movimiento que estaba estaba batallando el movimiento y estaba batallando el hombre vino y revolucionó lo que es los videos así que hoy con nosotros un talentazo un gusto estar aquí jevito gracias por la invitación tú sabes estamos activos que lo que todo bien todo bien que lo que tú dices pero tú tienes más flow que un altita no tú sabes salimos con piquetes de altitas pues tú sabes siempre con el flow cuando yo llego a los rodajes los primeros van a caer ese es el altita un producto de video tu sabes mi primera entrevista aquí tu sabes primera entrevista primera entrevista primera entrevista primera entrevista primera entrevista claro sí y como no te habían tomado en cuenta ante los medios que pasó con de la familia que no te había no pasó ahí el de la familia siempre me ha dicho vamos a hacerte una entrevista desde el comienzo y yo nunca siempre estaba bajo perfil a mí no me gusta tanto yo estoy aquí porque tú sabes pero a mí no me gusta mucho eso de que de la entrevista y eso me gusta estar todo bajo perfil callado o sea es un chamaquito que no habla mucho tranquilo donde viene cristo fue san francisco macori nacido y criado aquí en nací en el sánchez águila nací en sánchez águila actualmente residuó en los maestros los maestros cuándo inicia con esto de los videos yo empecé el otro año en el 2020 gracias a cada este flow fue el primero que me dio la mano que me puso la cámara brega aquí esto es lo que va a pasar yo nunca en mi vida había agarrado una cámara yo no sabía yo jugaba pelotas era anteriormente en qué momento un ejemplo está bien que cadete te dijo pero había una motivación atrás que tú decías oye quiero ser productor me gusta esta vaina cómo se da eso o sea el paso a tu empezar con todos los vídeos mira anteriormente a mí me gusta eso de youtube yo tenía varios canales de youtube ok tenía millones de visitas muchas cosas pero me te lo cancelaron sí tenía unify también no no yo no con eso tú sabes entonces jodía mucho con eso me gustaba eso anteriormente veía muchos videos musicales yo decía pero yo sabía editar siempre ok porque yo sabía editar videos sí porque yo anteriormente bregaba con youtube pero no videos musicales yo empecé yo dije uu a mí me gusta esto me gusta como graban y todo entonces yo dije como busco en youtube como hacer un video musical donde vive donde vive donde vive aquí donde recibe en los maestros urbanización los maestros sigue diciendo sigue diciendo entonces yo empecé por ahí busqué un tutorial como hacer un video musical mi primer video fue con un iphone con un iphone 8 ahora mismo a quien fue el primer video al demy rd en el 2020 al demy de aquí de san francisco que bien mira quiero felicitarte cristo porque tú eres un muchacho que ha ido evolucionando la calidad de los videos me gustaría que producción ahí me vaya poniendo parte del trabajo que ha estado haciendo cristo fue el blanco el cual un productor que ya se está rankeando cristo en cuanto empezó la tarifa de cristo fue el blanco cuando empezaste el primer dinerito como fue tres mil pesos fue tres mil pesos tres mil pesos si a carlito la party y jake en boel ese fue mi primer video de en boel en la calle así fue en el primer video que yo tu sabes cobré tres mil pesos mira ahí estamos viendo las imágenes de donde fue este rodaje donde fue esto fue en santo domingo en un escenario allá que con el blinter el blinter es mi hijo personal tú sabes que trabajando solamente el blinter el blinter hicimos dos videos ese día a mucho altita la mitad del movimiento casi el 80% yo diría del movimiento ha trabajado conmigo y está trabajando conmigo ahora que tú crees que se deba que estén trabajando contigo los precios o la calidad mira cuidado yo voy a poner algo claro aquí tú sabes cuando yo empecé mucha gente decía que el chamaquito está haciendo muchos videos porque está cobrando barato tú sabes pero yo cualquiera está este el negocio cuidado mucha gente me dijeron que no que yo dañe el negocio que esto que lo otro sabes pero yo es un chamaquito que era inteligente tú sabes cada vez que me dijo mira que no te importa el dinero a tu nombre a la clientela tú sabes yo me llevé de los consejos siempre me llevo de cadete ya entonces yo dije no yo me voy a expandir todo lo que yo pueda y tú sabes voy a hacer mi nombre cuando yo haga mi nombre le voy subiendo le voy subiendo le voy subiendo tú me entiendes y todos los meses yo le tengo que estar subiendo te cataloga el mejor el mejor para mí en san francisco es yo se la doy si os y qué opinas de estos muchachos ale bonilla ale bonilla vamos por parte vamos por parte espera a ver ale bonilla durísimo durísimo yo también cuando en mis inicios yo me reunía ahí con ale hablábamos y esas cosas con cadete en el estudio de comando docifil docifil también lo conozco yo me relaciono con todito durísimo monigraf no montry montry eh no con ose con ose con ose si con ellos letal films ajá ellos son yo le kilo el dron a ellos es muy duro chamaquito muy humilde yo mayormente briego de corazón tu sabes con el de corazón porque hay mucha gente doble cara en este movimiento tu me entiendes que te pinta ajá que tú eres bacano y que qué guau pero por qué no estoy dando lío porque de la nada un chamaquito que salió los otros días ya tú me entiendes y no es fácil yo entiendo ahora mismo si yo quiero hacer un vídeo mañana temprano que yo tengo que tú elige el lugar no no ya yo no estoy bregando así como bregaba antes tú sabes porque ahora mismo yo estoy canseando otro nivel están llegando gente madura y yo tengo que pero tú escucha el tema te va a la línea del tema y yo por ejemplo no me voy solo con la idea yo también comparto la idea con el artista porque eso es lo que me ha llevado a otro nivel porque yo trabajo a nivel de artista si tú tienes una idea y yo tengo otra la combinamos y la desarrollamos y así tú sabes ok una pregunta a christopher con eso mismo ahí en esa misma línea de la idea si yo soy un artista verdad y tengo una idea o no tengo idea imagínate que yo no tengo idea te presento un dembow mira yo quiero hacerle ese video a ese dembow tú cuál es el proceso tuyo creativo para hacerle el video a él yo escucho la música entonces visualizo si necesita modelo si necesita una villa si necesita una cabaña mira yo te recomiendo grabamos de noche entrarte al sitio y así lo compartimos y lo pongo en el presupuesto tú sabes que bien el video de mayor presupuesto que ha hecho hasta ahora yo he hecho muchos videos de mayor presupuesto por ejemplo los tacos del blinte como cuándo cuándo un millón de pesos 500 mil pesos no son videos de presupuesto tú sabes que son heavy allá cuando estuvimos en la villa con tibigún y esa gente que le bregamos un video esos son videos tú sabes que hicimos varios una pregunta que te voy a hacer mira aquí en el movimiento tú sabes que los jóvenes nos cuentan con con el recurso con el recurso con el recurso necesario para hacer ideas estrambóticas verdad ahora me he dado cuenta que con bajo presupuesto Tito Christopher Blanco está teniendo muy buenos videos a que tú le atribuye eso que con poco presupuesto tú estás logrando algo muy bueno bueno yo creo que eso ya es la magia la grabación yo no sé como tú me entiendes hasta yo mismo digo wow los videos míos se ven bien con bajo presupuesto yo todavía no he hecho un video en la cual yo digo que tengo que hay un presupuesto abierto ajá un presupuesto damos un presupuesto yo todavía no he hecho un video así tú sabes estoy esperando se está hablando de un video ahí de un remy que viene por ahí fuerte y que le van a meter algo duro que si entonces tú sabes se está hablando un par de cositas y todavía yo no he hecho un presupuesto un video así que yo diga un presupuesto ven vamos a trabajar yo que quiero trabajar con lo que yo tengo en la cabeza todavía porque cuando yo le hablo a un artista miren esta música necesita una billa y una banda me pone mucho espero yo mira yo me adapto vámonos por una esquina de un barrio manejamos tú me entiendes todo depende eh que que tú utilizas los equipos que tú utilizas drones no el drone yo lo alquilo estabilizador la cámara distintos lentes en cuanto está valorado pero para tú dime sobrepasan los 100 ya coño tan rápido mira en los lentes todo y como tú con equipo tan caro trabaja tan así por debajo como así como por debajo sí como eso ayudando los muchachos aquí pero que a los otros de aquí no ayuda no ayuda aquí no aquí hasta para grabar hasta para grabar hay un muerto aquí espérate dime crédito por ejemplo yo ayudaba muchísimo el movimiento por ejemplo yo a mí mucha gente tiene que hacerme gracias porque yo fui uno de los de lo que prendió el movimiento con de la familia y yo fuimos los que aprendimos fuimos un después y nosotros ayudamos todos esos chamaquitos que no tenían por ejemplo 10 mil pesos 15 mil pesos cuando yo empecé podían bregar y los vídeos se veían bien tú me entiendes porque yo siempre he tenido eso sabes cómo es así mira de los muchachos del movimiento cuáles tiene o sea cuáles tiene buenas vibras con ellos con cuáles comparte si solamente le hace el vídeo y ya o hay una comunicación con los muchachos de aquí no yo son un poco así que me trato yo hago buena vibra con todito todos los artistas tú sabes son pana mío y todo con ridelfi yo me trato mucho voy a cada rato con de la familia con cadete bajo la estudio con comando le cae lo le brega la gente de allá de mis zonas tú me entiendes yo me relaciono ver acá ya que tú vives por apple maestro y cosas qué pasó con un cierre de una oficina que no yo me consigo porque yo era de ahí yo era como él pero no me pero no me cague el cierre de eso qué pasó bueno yo no sé a mí me llamaron me agraba un vídeo de una tiradera para el movimiento porque tú sabes yo eres el producto de toda esa gente del de los vídeos pero esto está claro que la cerraron si ya eso está cerrado y eso se murió ya yo no escucho más nada pero fué mole fué la mole que le puse candado es bueno ahí hay un bobo como dice mira cristo fue hablando hablando ya de desarrollo tu desarrollo como director de vídeo este ves estudiando esto como como te ves en un futuro con esto de la yo quiero yo me veo como aquí en san francisco como yo quiero verme como un estalín javier así en santiago estalín javier en santo domingo rodrigo en san francisco cristo fue blanco así así te ve así me veo el proceso tuyo de seguir expandiendo tu desarrollo en cuanto a la edición de vídeo como lo hace busca youtube 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 yo me yo me inspiro de los americanos yo no por ejemplo aunque yo no sé pingles yo veo vídeos de americanos haciendo su vaina editando y yo ahora mismo el nivel de edición mío es grandísimo y la gente no lo sabe porque el tipo de música que a mí me da no amerita que yo le mete su efecto el presupuesto no lo amerita pero yo sé cosas que ahora mismo que si yo saco a la luz me dan de qué hablar pero aquí aquí no no me dan la música que yo quiero hoy en día si a mí me dieran música buena en el sentido de que yo dice yo dijera los vídeos fueran duros un presupuesto y una buena música yo yo no fallo yo lo digo no no sé cómo tú lo ves pero yo he notado mucho que muchos directores tuve bien que todos los vídeos se tengan que hacer una villa una cabaña porque la tiene que amar a la cabaña ya últimamente ya ya la cabaña de haya oye familia ya me tienen alto ya sí la gente de aquí porque toma los mismos escenarios aquí aquí solamente que yo veo a a taylor y yo sé que hacen un vídeo raro como raro como algo diferente loco el presupuesto de todo tenga el presupuesto yo tengo relaciones con con relaciones con él con el blinter en el santo domingo de gente que hacen escenario como tú quieres y todo ese tipo de cosas tú sabes que uno está empezando yo es un pichón yo lo que tengo un año ahora tú sabes yo no puedo decir que decir tú me entiendes yo soy un pichón todavía me están llegando la gente fuerte cuántas veces tú ha cruzado el peaje a realizar ese vídeo no yo muchísimas veces porque a mí me llaman de todos los lados ahora mismo sí yo he hecho vídeos hay artistas establecidos a nivel nacional sí ha establecido o no en el sentido pero son artistas que por lo menos en mi primer año tibigún me relacionaba así con hará que esa gente y he compartido así cuando miguelo no le he bregado tú sabes no puedo decir pero espérate espérate tú sabes hablando don miguelo este hombre paralizó las redes con una foto tito al lado del super don cómo se dio ese acercamiento de cristofe blanco con con don miguelo con yerita yerita estudiábamos juntos duramos cuatro años juntos si él siempre era el artista del curso tú sabes entonces él me tiró una vuelta yo me sorprendí yo dije vaca ellos no no está ahí va ajá dije yo vaca entonces cuando yo llego no para que para que edite un concierto una cosa y un concierto sí entonces metí mano ahí ahí compartimos con llegó osis toda esa gente y ahí compartimos hicimos buena vibra yo ni son para mí o te tiraste fotos con miguelo sí una foto tú sabes la vibra cómo fue con miguelo trabaja el lado de miguelo no tú sabes cuando yo dime yo nunca había visto don miguelo ni nada y tú sabes que yo no me empapaba mucho del movimiento pero yo me sentí bacano porque mira tú sabes salí el otro día y ya dije ahora es entonces ese con ese concierto que él hizo en la finca eso fuiste tú que lo editaste no 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 fue el último que él tiró como un escenario con luz ok se lo editaste tú se edita los recortes los papus y que eso es como algo así trabajé en ese ámbito los recortes y la cosa así el género de aquí como tú lo notas como tú lo está apagado se está encendido como tú no ahora mismo cómo está aprendido está aprendido el movimiento a que tú le llamas aprendido no aquí hay muchos que están trabajando así a niveles pero hay una construcción no hay baja y hay tú sabes pero yo desde que yo salí no no me han faltado dos semanas o sea yo nunca he tenido dos semanas sin trabajo sí o sea siempre en movimiento siempre mayormente no en este año yo creo que no le he hecho vídeo a muchas veces no están trabajando nada es que ahora mismo lo que yo más le estoy trabajando a gente viajero a los viajeros tú sabes no hay par de del movimiento que ahora me están tirando yo siempre le he hecho un vídeo a la gente del movimiento a quiero quiero decirte christopher tú eres un muchacho verdad que como lo dije lo dijiste en el inicio yo primero quiero hacer mi nombre verdad y después fue entonces no me gustaría de la familia atención no me gustaría que tú coja un nivel y después me deja tu este muchacho atrás oíste que porque no aparezcan dos mil pesos para el presupuesto que no me la haga los vídeos comprometete con ellos ahí oíste venga que te han cerrado la puerta en alguna estación de aquí programa de aquí que te que tú que tú hagas dicho ya la puerta gente no llaman a uno para no para que para tú hablar de tu proyecto no mayormente no nunca a mí la gente me trata bien con respeto donde quiera que yo llego la gente me encariña yo yo me siento como un fenómeno ahora mismo a nivel de video aquí oye que no está como muy rankeado no porque te iba a decir la pregunta tú tiras demasiada puño en la red después cree que artista no 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 es que tú sabes yo creo que si yo fronteara más nivel o algo los productores de videos se pusieran más duro porque que ahora mismo los ojos están tú sabes que te digo este muchacho le voy fresh durísimo yo soy son amigos panas panas con quién entonces el fronting tuyo no no simplemente que tú sabes que tú sabes que para mí que con jale la vaina tuya no 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 jale para mí también no no pero tú sabes que esto es así tú sabes cómo es que bueno cristo fue quiero de verdad felicitarte sigue así enfocado hermano como te dije no te olvides del movimiento 5-6 que fue quien te dio la mano de atención disto y ahora tú ahorita no sabes no vemos ahorita tito ra cómo lo ves tito ra es mi hermano tito raba canísimos pana del full no debe ningún vídeo no no tito rapón a mí no es tito ra tiene sus condiciones que tú sabes lo que no le hace vídeo tú aquí bueno no así de la lista así que yo conozco que no le hace vídeo ni porque te den cincuenta mil pesos no 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 aquí yo no tengo a nadie ni nada de eso todo sí a todo el mundo porque ellos son negociantes tú me entiendes yo no sé de que que fulanito no a mí es negociante a mí tú me pagas yo te brego a mí no me importa a mitad o tú te quilla conmigo es más yo he tenido gente que me han dicho detrás de mí yo no voy a hacer un vídeo más nunca con cristo fue blanco pero a las dos semanas vuelven y me tiran y yo vamos a darle yo escuchando que me dice mire chamaquito dijo esto de ti pregúntale a de la familia que yo le contaba bien habito eso mismo tú me entiendes vean que ustedes no creen como que ustedes han dejado muy atrás comando music porque tú no vas a poner comando no 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 ese duro comando el menor ese duro se viene para acá en el transcurso de la semana que viene viene para acá como ese tipo un fenómeno mira de los productores de vídeos de la capital esa zona quiénes te inspiran a quiénes le da seguimiento y si firme gusta pila rodrigo ellos al barrio ahí yo tengo que tengo un grupo ahí tú sabes si está un grupo de vídeo sé de los productores de allá tú sabes tú sabes que yo también tuve un grupo y casualmente ahorita me tiró mía entonces hay que hacerle una sección pero ahora que yo lo conocí a él podemos ir de lo que mía se pega tú vas a tener si es un comercial ponerle su velociador no pero que es que ella se lo va a pedir yo sé entonces yo le voy a dar el número tuyo se puede juntar aquí en cualquier hotel no 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 tranquilo yo no llego ahí pero yo no soy de ahí no pero el hombre tiene novio el hombre hay muchas mujeres ahí estamos solteros ahora mismo sí solteros y sin compromiso como dice qué edad tú tienes escrito 20 estás estudiando en universidad cómo es no me hace falta mejor me va heavy sí sí no te importan los estudios ya ahora mismo yo digo que no en verdad porque que yo siento como que no me hacen falta que a mí en verdad yo terminé mi estudio es que los estudios siempre son importantes son importantes pero a mí nunca más o sea cuando yo iba a la universidad no me sentía bien me sentí más importante no porque en la vida el objetivo es vivir de lo que no tú sabes el objetivo es vivir de lo que a uno le guste tú me entiendes yo no podía a la universidad si no me gusta tú me entiendes yo ahora mismo vivo de lo que me gusta me siento contento alegre tú me entiendes me siento bien bacán pero no crees tú que tener una profesión no 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 porque yo lo que le digo a él es ok mira cómo tú tienes que ver la cosa si tú eres productor de vídeo tú estudia esa parte y yo y dios y dios ahí tú estás estudiando no es que tú sabes aquí eso está limitado en san francisco tú sabes yo no puedo también yo no 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 yo te hablo de que investigue en internet porque en internet puedo pagar el curso tengo muchos cursos tú sabes que lo estoy viendo que tú sabes que tiene más parecido y que ahora salta cuando este muchacho que vino sí es que huaca paulino saltó cuando llegó el embajador y también que se parece a raúl y rosén no ahora te ves haciendo mini película como se llaman esto lo que hace a la bonilla series como cortometraje cortometraje si a mí me gusta eso me gusta eso te gusta si a mí me gusta todo lo que sea de cine películas vamos a su novano vamos a su novano un cortometraje que el tiempo es full el tiempo mío es corto tú me entiendes que yo casi no tengo tiempo para nada lo mismo es grabar está el día entero en mi casa editando yo no estoy saliendo nada tú sabes lo mismo está fundido allá que yo estoy yo tengo la cabeza ya ella tú sabes que necesito gente ahora mismo estoy formando mi equipo de trabajo ya porque lo necesito que mira tu familia el apoyo cuando tú iniciaste verdad porque hay un inicio que tú dices mami no quiero trabajar mami no quiero estudiar me voy a poner joder con vídeo como fue el apoyo de tu familia te apoyaron al inicio como fue eso mayormente al comienzo era buscando un trabajo para comprar una cámara tú sabes yo le decía a la familia a mí alguno de allá mándenme una cámara yo sé que puedo vivir esto algún día nadie aquí nadie es asunto hermana mía fue la que me ayudó con con el estabilizador y la otra hermana mía me ayudó con la computadora ok ahora bien mi pregunta es tu familia cuando tú le dijiste quiero ser director de vídeo quiero producir vídeo se los hallaron bien o te dijeron no mi hijo póngase a trabajar póngase a trabajar porque ellos no conocían de eso y ellos no sabían que era eso tú sabes a la universidad eso siempre la universidad mami la universidad la universidad siempre que piensa tu madre ahora ya que te ve más organizado porque tú sabes que ahora no le lleva los saquitos de arroz la luz la luz la luz la luz la luz la luz de la luz y tú sabes que me está yendo bien gracias a dios qué bueno qué bueno divertido no esperamos un día verlo en un futuro con un artista ya de más renombre como eso sería una buena pregunta que qué artista te gustaría verdad de renombre te gustaría hacerle hacerle un vídeo a qué artista que artista de renombre sí sí guau fulanito me gustaría el ámbito internacional el artista más grande que tú quisiera ni yo sueño con eso sí ya la última pregunta que yo te voy a hacer para ti pero a quien tú crees debería andar el soberano del artista del año del artista del año artista del año pues sí no es en el transcurso del artista del año en el dos mil veinte dos mil veinte dice la soberano en el soberano sí al alfa no cree tú que tú estás pagando a miguelo donde miguelo fue el que mató a la pata de la pata si no sí 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 dime dime dónde dónde estás miguelo cómo tú te vas a hacer ahora porque todos estos cortes yo solo envío a él tú sabes que los míos lo ven mucho pero tú se lo da ya tú se lo vas a dar rosa ya a la a nivel de la actitud del año. Y Miguel entonces, con los mi-bros, con los mi-bros y car... ¿Y por qué no tú lo saludas? ¿Eh? ¿Y por qué tú lo saludas? Porque es una pregunta, te estás respondiendo, tío. Es lo mismo, por ejemplo, que el... Por ejemplo, eh... Productor del año. Pero no lo tuvo Miguel. Pero no lo tuvo... No lo tuvo Miguel y vente. ¿Eh? No lo tuvo Miguel y vente. Don Miguel pegó... Muchacho, Don Miguel es el final. Es duro. Pero que tú sabes... ¿Qué te puedo decir? Es duro, es duro. Así no, tío. Mira, un último mensaje. La gente que te sigue. Familiares, amigos, artistas urbanos. Un mensaje final ahí. De motivación, si tú quieres. Dale pa' allá. Nada, que sigan trabajando los muchachones. Claro, que sigan trabajando los muchachones. Positivos, que no les bajen. Metiendo manos. Trabajando, tú sabes. Estoy un poco nervioso, tú sabes. Es un especial, es un especial. ¡Yo me di cuenta! Es un especial, es un especial pa' los muchachos. Los videos va cómodo, lo voy a poner. Es un especial. Sí. No, nosotros venimos... Ahorita estaba hablando con Lion de eso, que vamos a hacer un especial bacano. Sí. Vamos a rifar un video. Aquí en el programa. Atención producción. Aquí. Aquí. El zoom aquí. Vamos a rifar un video a nombre de Christopher Blanco. Ahora bien, artista que se lo gane. Tiene que pagar, ¿verdad? Si usted quiere su modelo, usted tiene que pagar. Lo que se va a rifar es... Que pague la producción. La grabación, ¿verdad? La grabación y la edición. No es que usted quiere estar en un yate, que le vamos a pagar un yate. Así que ya ustedes saben. Y quiero hacer el otro llamado. El... El único. Sí. Porque... Puse a la bonilla a... A eso mismo, ¿verdad? Aquí van a rifar. Nunca me tiró. Pero el único ahora mismo productor de video que se ha atrevido a dar esta oferta. Sí. De rifarle... A los talentos urbanos, Franco Macorizano, el Christopher Blanco. Lo demás... Que aparezcan. ¡No fuimos! 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 ¡No fuimos!